Amigos, de inmediato nos vamos al Teatro Nacional de Caracas. Allí el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ofrecerán una rueda de prensa bien importante. Escuchemos. Muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Nos encontramos aquí, mi hermano Ernesto Villegas y yo, como hombres de paz, como demócratas convencidos, convencidos de esta democracia palpitante, vigente, verdadera, que nos incluye a todas y a todos, que nos contiene en esta que es nuestra Carta Madre, nuestra Carta Fundamental, el libro de todas y de todos. Un libro que además, por primera vez en la historia de Venezuela, fue redactado y aprobado por el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre de 1999. Un libro donde se contienen nuestros más fundamentales derechos y también nuestros deberes. un libro donde queda establecido que la única vía para administrar o usufructuar el poder en Venezuela es por la vía pacífica que proporciona los votos, los votos, la democracia y un sistema electoral como el venezolano, que es motivo de admiración en el mundo entero. Nosotros no somos amigos de chismes, no somos amigos de involucrarnos en la vida privada de nadie, pero estamos obligados a mostrar hoy un testimonio que de forma aterradora violenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y violenta el derecho que todas y todos tenemos a la paz, a la concordia, a mirar el futuro que queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos. independientemente de cómo pensemos, independientemente de que el tono de discusión política se lleve con el tono o el nivel que se quiera, pero en paz, en democracia. Públicamente, cuando enfrentamos la sarta de mentiras y ejercicios alucinatorios que el candidato perdedor de las pasadas elecciones del 7 de octubre y el 14 de abril, Enrique Capriles, había señalado, nos preguntábamos ¿por qué? ¿por qué si él sabía el resultado? ¿por qué si sus seguidores más cercanos, como Armando Briquet, Carlos Ocariz, ¿por qué si el señor rector Vicente Díaz habían reconocido la victoria del presidente Nicolás Maduro? ¿por qué si el señor candidato perdedor recibió de sus técnicos la prueba fehaciente de la victoria de Nicolás Maduro el pasado 14 de abril? ¿por qué el llamado terrible a la violencia de la noche del 14 de abril? ¿por qué el llamado a la marcha del miércoles 17 que tendrá que ser recordado para la historia de este país la posición firme del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario que preside Nicolás Maduro de impedir que esa marcha llegara al centro de Caracas para generar el saldo de violencia y de muertes que estaban buscando? Y como en una novela de Raymond Chandler, ese escritor norteamericano de novela policía que de novela negra, al final las piezas del rompecabezas calzan porque los datos que faltaban, los detalles que faltaban para entender el llamado a la rechera, aquí está este libro que recomiendo, Víctimas de la rechera, ¿por qué el llamado a la rechera de la noche del 14 de abril que nos costó la vida de estos 10 venezolanas y venezolanos? que tienen y tenían derecho a la vida, a la paz, a la democracia. Como en esas novelas de Raymond Chandler, solo que en este caso no es un ejercicio literario, sino terrible realidad. El testimonio que vamos a presentar de una diputada opositora permite que las piezas del rompecabezas calcen y demuestra cuál es la verdadera intención de los sectores de esa derecha amarilla que en este momento tiene secuestrada la dirigencia opositora. Este testimonio proviene de un sector de la oposición abismado, anonadado y aterrado por el tipo de cosas que allí se están diciendo. Y este testimonio permite hacerle un llamado a todas y a todos independientemente de cuál es la preferencia política. Más allá de la preferencia política, todas y todos, o debo decir, casi todas y casi todos compartimos nuestra preferencia por la paz. Casi todas y casi todos compartimos más allá de nuestras preferencias e ideas políticas, nuestras preferencias e ideas por la democracia. Casi todas y casi todos compartimos nuestra preferencia por el respeto del otro y de la otra, de la vida de los otros y de las otras, de las ideas de los otros y de las otras. Van a ver ustedes en pocos momentos dónde está el irrespeto, dónde está la violencia y cuál es la razón que explica todos estos montajes. les pedimos la mayor atención al siguiente audio que a continuación les... como dijo un señor en el canal Globovisión, rueda videotape. ¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? ¿Era? 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 Este... Ah, entonces estamos de aquel lado, la verdad es que hay falta ver a eso con usted. No sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo subido. Yo quiero oírlo, yo tengo todo el tiempo. No, yo quería oírlo a usted también. Sí, pero primero quiero unirlo a ti. Yo que sí que estoy bien don Enrique Capriles que ha tomado una posición firme pero que al retractarse aquel miércoles 17 nos dio una tercibe final. Si tú dices que te robaron la elección tú eres el presidente electo, ¿no? Si tú eres el presidente electo... O actúas como tanto. O actúas como están en el lleno que lo tuyo ha sido una salida o una parada. Oye, no es una cosa, la reacción de la reunión de la reunión de Jaume y que él me parece terrible. O sea, la respuesta cual fue, nos parece maravilloso que se recarlezcan relaciones porque nosotros creemos que Venezuela puede tener relaciones con todos los países. No, por favor, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, si me dieron ganas de llorar, que yo decía, bueno, esta gente no tenía ni idea. Yo tengo una indignación porque yo debí haber ido antes en el Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas, que no se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reacciona, o sea, eso puede ser que aquí está pasando, esto está pasando en Venezuela y la gente no se entera porque el Departamento de Estado no le parece que esto es grave o que no te dan una remota idea que hacer con Chávez y con el capitalismo. Ellos tienen muchísimo miedo que se tienen que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores o con personas que pueden tener capacidad de influencia y posicionar y posicionar una línea radical, como me califican, confrontaciones no dialogantes, no electoral. ¿Qué tal? Es que está duroso. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me interesa? Ramón Guillermo le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y eventuar una crisis, un golpe de Estado o un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación donde se genera un sistema de control social total. ¿Qué está poniendo a aparentar al interior? Sí señor, y no solamente Ramón Guillermo sino el grupo que está alrededor de Capriles de Pirinos. Entonces yo le digo mire, es muy duro porque yo por ejemplo me fui para Washington y Ramón Guillermo a la semana que viene y él decidió ir a raíz de una conversación que tuvimos conmigo porque ¿qué es lo que pasa? Que él no quiere que yo me encargue del tema internacional y ya dijo en la mesa que un requisito, un elemento sin tan punto de honor para que él conceda y él sea el secretario general de la MUN es que la coordinación de toda la vida internacional la conserva él, cualquiera de los dos sombreros. Así señor, como los cuchos. Se quiere destacar. Pero es una grosería. Es una grosería. Y además yo sí creo que ha habido mucho el logro en estos tiempos pero usted hay que reconocer que estos logros de ahora es producto del trabajo que se hizo antes y que el contexto cambió. Yo no sé si seguramente el contexto cambió. Eso es lo que es lo que dice la escuela. Y yo la escuchaba y yo decía yo no me imaginaba la mezquindad y la pequeñez en un hombre que yo he tenido tanto respeto siempre. Oye, eso no está diciendo y todo lo que le dio es que estaba allí. A mí me dio que no es impresionante. Entonces no al final lo que le digo eso no hay gente que dice que es marxista que no es cierto. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Yo creo que es peor que eso. Yo creo que él tiene una estrategia distinta a la que yo represento. Él piensa que es peligroso tenerme a mí como un electrón libre legitimado diciendo lo que me da la gana y además diciéndolo en nombre de la mesa de la unidad. Porque nosotros tenemos que elevarle el costo político a estos vagabundos empezando por los gringos y siguiendo por los colombianos y los brasileros que bueno esos sí se llevaron el premio Reco o sea el Nobel el Oscar. Pero tienes que fijarse en la lengua. No, yo sé porque yo tengo que sentir y me estoy desahogando con ustedes. Ahora, ¿qué hago con Ramón Vivero? Driblarlo como hace en el fútbol. Yo creo que yo podría ganar tiempo pero no veo avanzando en mi cosa pero yo no veo fácilmente que yo pueda mantener una estructura totalmente paralelica Ramón Vivero en la zona. ¿Por qué le ve cómodo? Pues, además tiene una capacidad de estantaje enorme. Mira, pero una última cosa con el tema militar y lo que hemos planteado del golpe que ya ocurrió se le parece que yo sé que en fin si tiene no me se vea. Yo creo que sí. Yo tengo un correo electrónico usted yo tendría que abrir un post mail. Un post mail es un correo seguro, muy seguro, ingresado. Es muy fácil de abrir y ahí podríamos enviar un correo información seguro. me gustaría un correo. Lo último que yo quiero es que alguien vea yo mandarme un correo. ¿Por qué? Porque no quiero aparecer como que yo estoy socavando conspirando contra el rey. No quiero. ¿Contra el rey? Contra el rey. Contra el rey. Contra el rey. Pero el rey. Por eso yo estoy conspirando contigo. ¿No sabes el bien que me hace verlo? ¿Verdad? Bueno, yo veo que al menos te sirvo para que lo debes tu publicamiento. No. 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 se inventó la figura de desaparecidos y de asesinatos políticos mucho antes de que aparecieran en las dictaduras del cono sur, en Argentina, en Chile y en Uruguay. Gente como ese señor, que sería feliz de que aquí hubiera una matanza entre hermanos, que sería feliz de que se propiciara una situación de violencia que obligara a un golpe de Estado. Pero además, lo primero que dice esta señora diputada es que el candidato perdedor, el gobernador Capriles, manejó posiciones firmes el día 14 de abril en la noche, cuando llamó a la rechera, cuando la cloaca ambulante Bocaranda Sardi publicó lo que publicó sobre CDI en su cuenta Twitter, porque queda ya claro que el golpe de Estado tiene, digamos así, dos elementos. El primero es la desestabilización, la violencia, el odio de hermanos contra hermanos, para que ese sea el combustible que eche a andar la máquina del golpe de Estado. Las posiciones firmes que esta señora celebra, nos costaron estas 10 vidas, que todavía no las debe Enrique Capriles, y que alguna vez tendrá que pagar por su irresponsabilidad, por su ambición, por su irrespeto a la paz y a la democracia venezolana. Pero esta señora dice que el señor Capriles reculó el miércoles 17 de abril. Estoy usando palabras textuales. Ustedes saben qué era lo que tenía planificado este sector golpista para el 17 de abril. Es decir, una marcha de idénticas características a la que ellos desarrollaron el 11 de abril del año 2002. ¿Se acuerdan? Vamos a la marcha al centro de Caracas, al CNE, y allí reclama. Es decir, que ya tenían también, como decía, aquel tristemente célebre almirante, vicealmirante, golpista, ya tenían puestos los muertos que necesitaban para el golpe de Estado. Y no fue que el candidato perdedor reculó, fue que el gobierno revolucionario responsablemente señaló que no podía llegar esa marcha al centro de la ciudad. Y de esa forma, el presidente Maduro protegió la vida de todas y de todos. De quienes hacemos vida en el lado de la democracia, de la revolución y de la paz. Y de aquellos que hacen vida en el sector opositor, que probablemente, asusados por el combustible primero, se iban a dirigir, como dice, muy bien el dicho, como carne de cañón. Haber detenido esa marcha protegió la vida de todas y de todos, protegió nuestras ciudades, protegió nuestros bienes, pero sobre todo protegió la vida de todas y de todos. Y protegió el libro de todos. Luego, cuando la señora dice que ella comparte las posiciones de confrontación no dialogante, no electoral, y se ríe, se está riendo de las memorias de estos 10 venezolanos y venezolanas asesinados el 15 de abril. Mayor cinismo yo no había visto. ¿Cómo se va a reír cuando dice que ella está de acuerdo con posiciones no dialogantes? ¿Acaso no es diputada? ¿Electa a la Asamblea Nacional? ¿En qué parte del libro de todos dice? ¿En qué parte de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los asuntos políticos se dirimen por vías no dialogantes, pero peor aún, por vías no electorales? Lo está diciendo ella y estoy usando sus palabras textuales. Yo estoy de acuerdo con posiciones no dialogantes, confrontaciones no dialogantes, no electorales. Y el otro sátrapa se le ríe también. Le ríe la gracia. La gracia, que no, yo quiero un golpe de Estado y quiero violencia y quiero sangre. Y el sátrapa le ríe. Miembro, por supuesto, de la directiva del Movimiento 2D. Diplomático, etcétera, graduado de la universidad. ¿Qué diferencia hay entre un criminal que comete un crimen contra una persona y dos personas que se reúnen para pensar, para planear y para compartir crímenes contra la sociedad y crímenes contra grupos de personas? Mucho más grave esto último. Luego, señala que el señor Ramón Guillermo Aveledo, secretario no sé qué qué, de la MUT, de la llamada MUT, le dijo al Departamento de Estado, y esto es textual también, parte de las consecuencias de mi profesión de médico y de psiquiatra es una buena memoria. Y dice que el señor fue allá al Departamento de Estado a decirle al Departamento de Estado, y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Y quién será el gurú tan importante que hay en el Departamento de Estado que ellos tienen que ir a pedir permiso cada vez que quieren hacer alguna rubiera? Ahora, me acordé de aquel chiste, todos se lo saben, que dice, ¿por qué no hay golpes militares ni golpes de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica? Porque en los Estados Unidos de Norteamérica no hay embajada de los Estados Unidos. Pero en este caso, incluso desdeñando las formas de consultarlo con la embajada, se van directo al Departamento de Estado y esta señora textualmente dice que el señor Abeledo fue al Departamento de Estado a decirle que la única salida era un golpe o un autogolpe. Resulta que el señor Abeledo, entiendo yo que fue el 19 de junio, estuvo en los Estados Unidos de América y se reunió, según sus propias palabras, con vocero del Departamento de Estado. Tiene que el señor Abeledo explicar si él fue a decir lo que la diputada Machado señala, si fue a pedir permiso para su particular golpe de Estado. Luego, la señora dice que ella hubiera podido ir antes. Me imagino que los detalles están en ese correo encriptado, etcétera, que se quiere mandar con este señor el sátrapa. Para ella poder decirle a los del Departamento de Estado para que den el golpe más rápido o quizás, si cabe, un golpe más cruento. Es decir, hay dos golpes de Estado, supuestamente. El que plantea el señor Abeledo y el que propone la señora Machado. Por otra parte, este señor diplomático que sonríe ante la visión de la muerte de venezolanas y de venezolanos, dice, bueno, pero si Enrique Capriles resultó electo, entonces, porque no se comporta como un presidente electo, entonces quiere decir, asume tácitamente lo que ya sabemos todas y sabemos todos, que Enrique Capriles sabe que perdió las elecciones. Por eso hizo lo del llamado a la auditoría y después se retiró de la auditoría. En este momento se está haciendo la auditoría de las huellas dactilares. ¿Se acuerdan? Toda la alaraca desde el 14 de abril sobre las huellas dactilares. En este momento se está haciendo la auditoría y denuncio que la oposición ya se retiró de esa auditoría también. Tienen dos días que no asisten a la auditoría de las huellas dactilares. ¿Y cuál es la explicación para una conducta tan rara? Como en una novela de Raymond Chandler es la palabra del criminal quien permite encajar todas las piezas del rompecabezas. Porque es el plan B que venimos denunciando, el golpe continuado que venimos denunciando. Esta señora lo reconoce de forma absolutamente irresponsable pero sin ningún tipo de cortapisas. tiene que explicar a la señora Beledo si es cierto lo que ella dice. Y ella tiene que explicarle al país porque eso es traición a la patria. Ir a hablar con el gobierno de un país extranjero para agredir las instituciones de la patria venezolana está tipificado como traición a la patria. y usted es diputada señora Machado usted está cometiendo según lo que ella dice allí dice traición a la patria donde incluye a los grupos alrededor de Capriles porque dice a Beledo fue a pedir el golpe de Estado y los grupos alrededor de Capriles le pidió y ahí se interrumpe. En una parte tenemos que reconocer que estamos algo de acuerdo con ella cuando habla de gringos vagabundos y colombianos ahí también señora Machado gringos decentes y gigantes como Martin Luther King pero yo me imagino que usted se referiría si dice se habla de gringos vagabundos me imagino que se refiere a Roger Noriega y a Otto Reich sus jefes y si habla de colombianos vagabundos seguramente se refiere a Álvaro Uribe el mentor político del candidato perdedor Enrique Capriles pero continúa es un golpe continuado ya plenamente desenmascarado no hay ninguna duda una novela de Raymond Chandler a confesión de parte dicen algunos textos legales relevo de pruebas pero fíjense son dos partes del golpe el combustible que es el odio y de forma permanente mire aquí está Leopoldo López cuando hay un golpe de estado si esto fuera una publicidad cuando hay un golpe de estado busque a Leopoldo López aquí está mire diciendo que llega al conflicto de los profesores nosotros fuimos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela dirigentes estudiantiles luchamos por las reivindicaciones de nuestras universidades obtuvimos por la vía de la calle y de más de 32 estudiantes asesinados por los gobiernos de Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez las reivindicaciones que nuestras universidades solicitaban nosotros no negamos en modo alguno que haya justeza en los planteamientos reivindicativos pero ojo aquí está este señor diciendo que desde el conflicto profesoral de las universidades autónomas debe desencadenarse la violencia que necesitan por eso es que a pesar de que el gobierno del presidente Maduro hace una oferta con un incremento salarial sustancioso la decisión que ellos toman es retirarse de la mesa y hay una carta de la Asociación Venezolana de Rectores donde dicen que exigen que se deje de discutir y exigen que se deje sin efecto los acuerdos que ya se consiguieron pero ¿cómo? si estamos hablando de un aumento salarial de más del 150% ah, porque ellos prefieren el estilo machado no dialogante no electoral por cierto esta carta la firma un señor que se llama Charifker que fue rector de la Universidad Simón Bolívar pero que afortunadamente ya no lo es es rector de una universidad privada yo me pregunto si es rector de la Universidad Metropolitana yo me pregunto si la Universidad Metropolitana está en paro en este momento podría decidir la Universidad Metropolitana como una medida de presión al gobierno del presidente Maduro no cobrarle la mensualidad a los estudiantes por tres meses llaman a retirarse de la mesa de discusión y de negociación y de normativa laboral a los profesores un señor que es rector de una universidad privada tiene que ver con el combustible el odio para poder dar el golpe que esta señora señala allí otro ejemplo miren esto ah miren se ve no dialogante no electoral en la Universidad de los Andes buscando la carne de cañón que necesitan buscando el odio que necesitan para poder sumirnos en la inestabilidad y en la violencia que ella quiere posición no dialogante no electoral yo fui al departamento de estado y les dije necesitamos un golpe de estado luego está esto miren esto esto es la página digital de tal cual del 25 de junio dice sin tetas no hay patria ¿por qué hacen esto? para poder desencadenar la indignación y el odio pero fíjense esto es el tal cual del 15 de junio del año 2012 2012 y lo que ellos publican lo que ellos publican en el mismo periódico un año después que ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo no ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo esta fue una expresión artística de Body Pain hecho por un grupo cultural que montó una tarima para apoyar al presidente Chávez cuando inscribió su candidatura el lunes 11 de junio del año 2012 ¿ustedes dicen por qué hacen eso? bueno para esto para que el nacional de hoy diga Body Pain del 24 de junio evidencia degradación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para esto el combustible del odio y ponen a este señor Fernando Choantich pidió explicaciones al gobierno creo que los semidesnudos empañaron la celebración patria bueno y hasta Diosa Canales Diosa mira Diosa dice me gustaría saber qué opina Maripilli del desnudo en el acto de la batalla de Carabobo yo no le voy a responder a este viejo bolsa pero a Diosa sí Diosa eso salió publicado en ese periódico tal cual el 15 de junio del año 2012 y fue un acto político de inscripción de la candidatura de nuestro comandante supremo como hubo muchísimas demostraciones artísticas culturales políticas sociales de apoyo al comandante supremo Hugo Chávez queda respondido ¿no? y nos parece en el fondo nos parece expresiones artísticas de que tienen su valor y tendrán quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo y quienes estemos de acuerdo utilizaremos posiciones dialogantes para convencer a los que no estén de acuerdo y los que no estén de acuerdo viceversa pero esto lo hacen para que también el mismo diario nacional dicen opinan los tuiteros miren lo que opinan los tuiteros el que se le ocurra decir que está de acuerdo con la bufonada inmoral de ayer en Carabobo tiene que ser un enfermo mental miren el combustible del odio de opinar no tendría palabras para expresar la vergüenza que me da que todo lo que con todo lo que está pasando queda es caro otro tuitero en el nacional saben que esta foto fue publicada en tal cual el 15 de junio de hecho porque sé que lo saben porque mira aquí aquí está el brazo del periodista Gustavo Villapol que fue ahí está Gustavo véngase Gustavo en realidad ahí estábamos yo soy comunicador popular primero y ahí estábamos ese día en una tarima en la cual como comunicador popular cumplía doble función estábamos de animador estamos de animador de la tarima que era una tarima montada por los cultores por la celebración de la candidatura de nuestro comandante del supremo Hugo Chávez y además estaba cumpliendo labores ahí de comunicador popular para la radio Alba Ciudad 96.3 FM en la cual laboro y bueno sí no salgo completo pero doy fe de que es mi brazo doy fe de que es mi brazo y además de que es mi franela esta foto que está aquí además lo aclaramos muy bien en la página de Alba Ciudad porque esa era una tarima en la que estábamos cubriendo como radio Alba Ciudad 96.3 FM y al lado por cierto el artista que está haciendo el Boeing Payne que lo conozco es un compañero que es del partido los Tupamaros y que hace Boeing Payne y que está haciéndolo como expresión artística además hermosa expresión artística y sí hoy fe de lo que dice nuestro camarada aquí Jorge Rodríguez y el camarada Ernesto que lo acompaña de que yo era la persona que estaba en esa tarima animando en ese momento de hecho aquí me muestra Ernesto una foto en la que si salgo no sale solo mi brazo aquí hay una foto en la que si salgo y fotos publicadas por Alba Ciudad que fueron publicadas el 11 de junio del 2012 esto es lo que muestra camaradas es un bodrio más de la oposición venezolana que no que no se cansa de dañar a la revolución bolivariana gracias hermano se dan cuenta no es no es una cosa azarosa es una cosa planeada porque sé que es montado porque aquí quitan el brazo de Gustavo en la foto original que publicó tal cual del 15 de junio sale el brazo y el logotipo de la franera de Gustavo por eso lo identificamos pero para poder despertar este odio soy de mente amplia dice Mariposa Viajera soy de mente amplia pero todo tiene su momento porque no lo hicieron con el comandante cuando estaba vivo no hay respeto este gobierno está empeñado en destruir hasta la moral y las buenas costumbres esto no lo debe aceptar la sociedad venezolana no la sociedad venezolana la debe aceptar a esta señora con ese apellido diciendo que ella quiere sangre y violencia y quiere salidas no dialogantes y salidas no electorales y al otro señorón pelucón riéndole la gracia claro como los muertos lo ponen los chavistas como los muertos lo pone el pueblo porque no tuvieron ningún tipo de empacho en asesinar a su propia gente porque algunos militantes opositores cayeron por las balas de ellos mismos el 11 de abril del 2002 por eso les da risa a mi eso no me da risa a nadie debería darle risa a eso debería generar un profundo desprecio y deben ser aislados estos violentos de una vez y para siempre y si está prefigurado un delito contra esta carta de todos contra este libro de todas y de todos debe actuarse porque aquí está tipificado el delito de traición a la patria tú no puedes decir que vas para el departamento de estado de los estados unidos de norteamérica a proponer que haya un golpe de estado porque eso es muy peligroso porque si algo sabe de golpe de estado si alguien sabe de golpe de estado si no pregunten al señor Snowden es el departamento de estado de los estados unidos de norteamérica con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar iniciamos esta ronda de preguntas con noris argot por noticias 24 buenas tardes alcalde buenas tardes bien gracias se cambió el look si la pregunta que tenemos nosotros en noticias 24 es la siguiente la oposición ya ha anunciado que publicará un segundo audio y ahora ustedes publican esta prueba que lectura pueden darle los venezolanos a estos hechos en el marco de la situación política del país por una parte luego que significa este audio para la oposición cual es su procedencia y por último que acciones piensa ante esta evidencia y ante las presentadas anteriormente por la oposición muchas gracias fíjense en primer lugar nosotros celebramos que de las manos de un militante de la oposición llegó ese testimonio eso habla de la preferencia de las inmensas mayorías de la población venezolana porque nuestros asuntos sean dirimidos en el marco de lo que este libro expresa eso en primer lugar nosotros también celebramos que a pesar de todos los intentos porque miren son diarios es veneno es una infestación en las mentes de las venezolanas y de los venezolanos sobre todo aquellos que militan en la oposición para que no vean al otro como una persona que piensa diferente o que opina diferente no sino que lo vean como alguien a quien odiar esto es para que alguien en la fuerza armada diga oye vale por favor como es posible esto no es gratuito no puede serlo no lo es y como se que no es gratuito bueno yo no o sea yo conozco a Teodoro Pecoz o sea él está en pleno uso de sus facultades mentales no se va a acordar Teodoro que publicó esa foto el día 15 de junio y la criticó y dijo ay miren aquí los chavistas mostrando las tetas así lo pone en el diario del 15 de junio y entonces la pobre diosa cae no se pues se le perdona quizás valdría una disculpa que se haga un body pain que diga me engañaron y lo publique pero el bolsa ese ocho antich que tiene una vocación asombrosa para inclinarse por un golpe de estado claro porque él no va a poner la sangre la sangre la pone el pueblo ahí está el presidente pero va a interactuar con nosotros no entonces como ocurre eso como él sabe que él no va a poner la sangre y como el viejo satra para que le sonríe a la diputada Machado su vocación por la violencia él se sonríe porque él me imagino que se siente a salvo en caso de que dé un golpe de estado pero los que tenemos hijos que tenemos hijas los que tenemos una responsabilidad ante el país ante la paz ante la democracia no podemos sonreírnos de eso no podemos nosotros estamos obligados a denunciarlo ¿entienden? esto no es un chisme ni me importa muy poco la vida privada es más soslayamos la actitud de este señor era una actitud así como un poco ¿cómo llamarla? ¿cómo lo diría mi abuela? de viejo verde así pues como que como viendo cómo le echan los perros a la diputada Machado pero eso no es nuestro problema ese es su problema ese es su problema nuestro problema es la convocatoria a la violencia eso sí nuestro problema es decir que no está de acuerdo sino con una salida no dialogante no electoral ¿qué es eso? nuestro problema es que diga que Abeledo fue el 19 de junio a pedir permiso pero en golpe de estado y Abeledo tiene que responder porque ese es otro ¿ves? con su carita su barbita su corbatica con todo eso nos dejó sin béisbol en el 2002 2003 eso es imperdonable nos dejó sin béisbol ese señor Abeledo ese esa joya porque querían tumbar a Chávez y todo era posible y necesario si hay que tumbar a Chávez cosas como esta ¿ves? o sea Teodoro alguna vez pensé de tu dignidad como ser humano esto es indigno en el mismo periódico en dos fechas diferentes ilustrando dos hechos completamente diferentes lo publican en la página web de tal cual y curiosamente no lo publican en Por Mi Madre de Hoy ojalá se disculpen yo espero una disculpa de Teodoro Pecoff todavía guardo en mi fuero interno la posibilidad de que se disculpen por eso ¿se va a disculpar a Chudantich? ¿cómo? si es el movimiento 2D igual que este viejo se va a atrapar no se va a disculpar ¿por qué le da risa a la muerte? ¿por qué? ¿por qué le da risa la convocatoria un golpe de Estado? como aquella canción de Violeta Parra ¿de qué se ríe? ¿de qué se ríe? siguiente pregunta Just Ladies Hernández por Ciudad Caracas Buenas tardes Ministro buenas tardes alcalde dos preguntas ¿cuándo piensan presentar este video? ¿cuándo piensan consignar este video a la Fiscalía General de la República y estarían conversando con los cuerpos de seguridad del Estado? y en inmediato nos trasladamos hasta el Estado Guarico Sistema de Río Río Tisnado allí el Presidente de la República Nicolás Maduro realiza una inspección veamos parte de esta actividad de la República